¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea, ya ricas, no tu veas, apenas son poveritas de luna! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Ven a la que se rica, no, hermanas, a mi fea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!